Nosotros calentamos con puras canciones viejitas porque son las que vendrían 120 cartas te mandan 3 años y de todas ellas 3 me contestaste Por cada 40 que yo te mandaba una me escribías que mal me pagaste 120 timbres de entrega inmediata me dan un total de 85 pesos Solo pa' que en tres hojas sea tres por cinco me dijeras mi alma Te mando mil besos Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mi sentimiento Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendré amores lejos Porque me han contado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos Fíjate nomás este verso Algunos el tiempo les borra pasiones A otros el vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus cartas Y en mi pensamiento Tu nombre es borrado Besos de papel Se los llevo el viento Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Me jugaste rudo con mis sentimientos Te mando con mis sentimientos Te mando con mis sentimientos